La plantilla de la U de Chin Bienvenidos, vamos a arrancar la segunda mitad de este sudamericano sub-20 Juegan Ecuador y Chileno Mientras tanto Ecuador lo hace de izquierda a derecha en nuestras pantallas El talento y la idea del virtuoso jugador Termina recuperándola en el fondo el cuadro ecuatoriano por intermedio de ese gobierno que le regalan La pelota de ruedas Categoría de 20 años Maneja la pelota, le queda nuevamente a Dávila que la tira sobre el costado derecho Va corriendo sobre aquel sector Leiva Leiva que la pelea, la pelota que la pierde y al final habrá la suazo Recorta suazo, toca en el medio La aparición de Leiva, este abre sobre la derecha Arranca sobre ese sector Chile Viene en la mitad de la cancha ahora Leiva sobre el círculo central Pide la pelota para acompañarlo Nacho Jara Prefiere tirar el pase largo a Rara Juega sobre el costado derecho para Rebolledo que tira el centro Pasado, aquí está el empate Se la comió Leiva, la tiró por encima, se desesperó Leiva Tuvo la posibilidad de... Jerko Leiva El error es de Muñoz, el número 16 que renuncia a acompañar en marca Muy inteligente en ese cambio de sector Rebolledo el número 2 Para Dávila, Dávila que hace la pausa, juega con Jara Jara que tiene a su lado a suazo, prefiere tocarla otra vez para Dávila Que levanta la cabeza, la tira de pierna sur de arriba El golpe de cabeza es de Joel Quintero Queda la pelota para suazo otra vez Morales, despacho, ahorro a saber, es buena Terminó cortando bien Sierra Alta Juega la pelota ahora Jerko La tiró por la tira A Dávila, a ver Va Dávila, tocó la pelota para Leiva Sigue Jerko Leiva No puede entre tantos Pero dice el principal que hay falte Y que habrá tiro libre para Chile Por fortuna se la pita a Leiva Porque Jerko se excedió con la... Queda la pelota para la lucha entre Lino y suazo La gana Leiva Levanta la cabeza Leiva Tira largo, pase Leiva Buscando a Dávila, a ver Cortó de cabeza Y se mete entre los dos centrales Ahí está Leiva Hace la pausa Leiva Levanta la cabeza Juega en corto para Gutiérrez Para suazo El zurdo que se apoya con Leiva De tránsito lento Juega Sierra Alta, prefirió tocarla para Suazo Este juega Juega para Jovi Sigue Sierra Va Sierra de frente al arco No puede contra Leiva Y recupera la pelota El cuadro chileno Aunque termina indicando que hay una falta Y lo va a amonestar Plena amarilla Muy fuerte La pelota para Suazo Suazo que juega en corto Para Leiva Va Leiva Ahora tocó la pelota sobre la... Perdida la pelota La pelota termina sacando en el fondo Chile Recupera y sale jugando Leiva Ahí está Leiva Levanta la cabeza 82 y medio Leiva Juega sobre el costado Ávila Este es el número 7 Qué chiquitico Pero tiene tanque Ha corrido Toca en corto para la aparición de Sierra Sierra que juega con Suazo El que la tiene es Leiva Suazo espera en el círculo central Arranca Leiva Con balón dominado Va Chile por todo Sigue Leiva Juega sobre la derecha Para Sierra El autor del gol Espera Morales en el área Viene el centro Aquí está Termina Con la pelota Maneja la pelota Chile por intermedio de Leiva Se da media vuelta Cae a Leiva Dice el árbitro que sí Que hay falta De Caicedo Del gigante Caicedo Lino Ahí está el 9 Muy lejos del arco Sigue Lino La pierde La recuperación A su lado está Yo vi Sin problemas La gana Chile Leiva que la tira larga Pone a correr a Morales Ahora va Morales Sigue Morales Sigue Morales Gracias.